Hola, I love you, won't you tell me your name? Hello, hello, hello Hola Miramos Tamante con todos ustedes Bienvenidos de nuevo a este espacio A este espacio que está como por aquí Vamos a ver hoy, 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 hoy Hoy es el día más importante de tu vida, hoy Pero vamos a hablar precisamente de ¿Tienes problemas o eres tú el problema? Piénsalo Todos dicen, tengo problemas Pero nunca te pones a analizar y a ser sincero contigo mismo No te has puesto a pensar que tú eres el problema Culpas al gobierno, culpas al clima, culpas a la situación, culpas a todo Y nunca dices, yo tuve la culpa de mi situación El 99.9% .999% Todo está en tus manos Yo veo que la gente culpa todo Y dicen, no tengo dinero No tengo dinero No me alcanza, no me alcanza mi dinero No me alcanza mi dinero Y sin embargo gastan más de lo que ganan Dicen, estoy muy Estoy muy gordo Estoy muy gordo Y si es, comiendo Más de lo que quemas de calorías Dicen unos No tengo novia No tengo novia No tengo novia Pero no salen a buscar No salen de su cuarto Ahí te habla Niram Ahí te habla Niram A veces un problema Se hace chiquito Chiquito Así como un pequeño puntito Pero llegas tú Y la riegas Y se hace más grande ¿Correcto? Hay un problema chiquito Emocional Me dijo mi novia Entonces eso es lo único que piensas todo el día Y hay gente que hace decisiones muy tontas Cuando los deja la novia Entonces ya tu vida empieza a parecer Como una vida llena de sarampión Bolitas por todos lados Y vamos a ver Entonces a veces Las cosas no están a nuestro favor No están a nuestro favor Y pues Básicamente nuestra vida Puede ser así Una sonrisa Así Lo puedes vivir a gusto y feliz Si tú lo decides Porque recuerda La mayoría del control está en tus manos Pero que trata Que quiere Que 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 pasa si tú dejas que tus problemas Sean mayores que tú Recuerda Tú eres mayor que tus problemas Tú los creaste Tú los puedes resolver Por ejemplo El problema para este globo Si no te has dado cuenta Que es un globo El problema principal Para este globo Es esta Aguja Aguja de acero Veamos A este globo Como le va Con sus problemas Aguja 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 Globo No es una buena combinación Si no sabes lo que haces Entonces Veamos Que pasa Si hacemos esto Si hacemos esto Si hacemos esto Tú eres mayor que tus problemas Ten el valor de afrontarlos Ten el valor De resolverlos Ves Ahorita el problema del globo Es el Aguja Que lo está atravesando Pero todo es posible Te lo estoy demostrando Tú puedes salir de tus problemas Si te lo decides De este lado ¿Ves? No porque no sepas Que hay soluciones No quiere decir Que no las hay No porque nadie te las ha platicado No quiere decir Que no existan Ya te estoy diciendo Que todo es posible Todo 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 Es posible Hasta una aguja En un globo Es posible Se ve bonito ¿No? Se ve bonito Controlar Tu vida A pesar de que tengas problemas ¿No crees? Contrólate Tú eres mayor que tus problemas Puedes tener una vida Llena de Penas Pero todo lo puedes superar Hay gente que lo ha superado Antes que tú Tú puedes hacer lo mismo ¿Ves? 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 Todos podemos salir De nuestros problemas Todos 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 Si no nos controlas El problema Te va a controlar a ti Y este puede ser tu destino Si no nos controlas No seas tú el globo Tú eres mayor que tus problemas ¿Eres tú el problema? ¿O tienes problemas? Ahí te lo dejo a tarea Bye 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 Bye